Buenas gente esto va a ser muy breve pero muy breve recuerden suscribirse al canal y dejar su me gusta y nada quería decirles rapidito que no se salten el video por favor y que se lo vean todo completito ya que hay informaciones tanto de cuando serán las applis, cuando terminan, cuando las applis o sea como va a ser el formato de las applis, como va a ser las respuestas, como va a ser todo así que no se salten el video y espero que les guste, chau chau Que onda gente como están, sean todos bienvenidos a este nuevo video más para el canal esta vez estoy haciendo este miniclip acá para recordarles que mañana, bueno capaz que ustedes lo están viendo ya el viernes, viernes día 22 del mes 5 del 2020, así que nada capos los esperaré acá porque vamos a estar haciendo las postulaciones por vos, así que nada como siempre hacemos las postulaciones ya, vamos a hacer por vos ya que así hay más comunicación nos conocemos mejor y tal, posiblemente haga un directo, no se si no haya directo, pero nada si hago directo les sugiero espero que se suscriban al canal y activen la campanita, muchas gracias a todos por el apoyo que le están dejando al canal que hemos crecido más de 200 suscriptores en menos de un mes, así que nada, espero que que se sigan, que sigan apoyándose al canal y tal, y nada capos, ahora les voy a dejar para aquellos que no conozcan el servidor como pueden ver si es frango owner de A, pues nada, para aquellos que no conozcan el servidor y lo estén viendo por primera vez acá les puedo enseñar lo que tenemos como lobby, que es esto, la verdad no es lo mejor que podemos tener estoy trabajando yo en la modalidad de Skywars, que ya la tenemos casi lista, en poco tiempo ya la tendremos lista acá nos encontramos con la modalidad de Practice PvP, la cual está también casi lista, que está trabajando el developer más que yo en esta modalidad, que no se nos olvide la modalidad de Surveal OP, y ustedes se estarán preguntando ¿por qué carajo tiene cero personas? obviamente estoy grabando muy tarde para que no haya interrupciones y personas preguntando por el rango que no se queden o sea, personas preguntando por Apple y esas cosas, junto a la modalidad de Tecno Surveal SlimeFam acá hay una persona, pero es que la gente se revisa esta modalidad, porque básicamente es muy buena modalidad no lo tiene ningún servidor, porque el SlimeFam es algo especial que tenemos nosotros en el server y pues nada, como pueden ver acá le aparecen las dos modalidades y próximamente abriremos Skywars, así que te puedes suscribir al canal y dejar tu me gusta para más videos así así que nada bros, voy a dejar el video por acá, espero que entren al servidor estaremos postulando no sabemos a qué hora, por lo cual les recomiendo que se unan al Discord para estar siempre atento al servidor básicamente si llegas tarde o no te alcanzó el tiempo para, o sea, llegas tarde obviamente para postularte o sea, si llegas tarde para postularte no es problema porque seguiremos haciendo más postulaciones yo cuando empiezo las postulaciones tipo los viernes, las hago viernes, sábado y domingo y posiblemente el lunes se den los resultados, pero esta vez va a ser diferente porque básicamente haremos lo que viene siendo postulaciones viernes y por un chat que hemos hecho, o sea, una nueva actualización se darán los resultados de una, así que pueden entrar y postularse daremos los horarios, por ejemplo, si empezar diremos las postulaciones empezarán a las 8 y terminan 8.30 así serán los horarios porque básicamente se llena mucho la lista de postulaciones así que luego nos saturamos mucho haciendo postulaciones así que nada capos, hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado, si es así dejar un me gusta recuerden que toda la información se la dejaré en lo que viene siendo en la descripción si pueden dejarme un comentario positivo para poder seguir así con el canal se lo agradeceré un montón, les dejaré su corazoncito ahí favorito y pues nada, nos vemos capos, chau chau